Esta es la primera clase de la cátedra que vamos a dar todo el semestre, que corresponde a una materia, de tal manera que los que formen parte o se han inscrito en la materia van a tener que ir firmando para que después sea válido y presenten un trabajo al final y se le dé una nota. Hoy todavía la carpeta para firmar está abierta, no está engargolada, entonces hay que dotarla con cuidado para que no se caigan. Ah no, ya está abrochada. Es posible que falten páginas, no sé cuántos están inscriptos en la materia, pero hay muchos otros que son oyentes de otros colegios y de otras facultades y aún de fuera. Por eso que por hoy nos reunimos en el 206, pero espero que vamos a tener que lograr un aula mayor, porque esto se ha hecho sin siquiera el primer cartel para anunciar, lo cual después de la clase voy a pedir a los que quieran, vamos a ir a la secretaría académica, así pum, en grupo, pidiendo que nos den un aula, porque esta es por una clase. Nos habían dado un aula de 20 y bueno, es una falta de respeto a una cátedra y además ponen problemas. No hay cartel, no se ha hecho público, pero en fin, como estamos grabando y la facultad tampoco pone la grabación, sino que la pone un servidor. Yo no sé si es quinta columna o qué, pero siempre he tenido la grabación de mis clases cuando era una simple clase, pero ahora es una cátedra. Vamos a pedir que se grabe, porque debe estar la cátedra con sus grabaciones y en la en la archivo de la facultad y también de mi página. Entonces, hoy todavía es una clase preparatoria. En principio, esta semana empezaba el semestre, por lo menos así me informaron cuando salí para Alemania, que estuve en un curso de escuela de verano en Heidenberg, en Alemania, y entonces por eso no vine la vez pasada, así que yo estaba en otro continente el miércoles pasado. Bueno, pasen y los que quieran se sientan en el suelo, los que quieren se quedan parados y después los que quieran vamos a protestar. Porque no sé para qué están las aulas, deben estar para juntar hormigas o no. Mire, mire, bueno. Y después vamos a tener ya que abrir la puerta para que escuchen de afuera. Lo cual honra a la cátedra y a la facultad, porque una cátedra es una cátedra del Colegio de Filosofía. Pienso que este semestre es la única cátedra, entonces habría que dar cierta importancia. Pero en fin, el curso es crítico, aún en esta época, digo después del primero de julio del año pasado, seguimos siendo críticos de lo que queda del antiguo régimen, y por eso el curso este de política van a ver ustedes de qué se trata. Pero antes de empezar, unos prolegómenos. Yo tengo una página, entonces me gustaría que esta noche los que tengan internet, pues la recorran un poco. Y la página es muy simple, son los tres W, como siempre. Después ponen mi nombre en minúscula, Enrique, sin espacio, Ducel, punto, com. Bueno, ahí van a las obras. Hay un todo, bueno, primero hay que leer en español, porque hay una página en inglés, entonces buscan la de español. Ahí buscan obras. Y en las obras, buscan libros. Y en los libros, van a encontrar todos los libros que voy a citar. Así que el que quiere puede bajarlo gratis y se ahorró comprarlo. El que quiere formar su biblioteca cuando no son caros, puede comprarlo. Para tener un poquito las obras del profesor también. Para eso están hechos los libros. Pero también hay otra sección que se llama Cursos. Y en esa sección va a estar el programa del curso y ustedes lo van a poder consultar. Pero yo propongo a Valeria Fuentes. Ahí está nuestra asistente Valeria, que te reconozcan. Estoy pensando que podríamos hacer un grupo WhatsApp. Un grupo WhatsApp para no tener que estar pasando todo. Ya ese grupo WhatsApp, se pueden pasar los textos que no estén en la página y que sean nuevos. Y ustedes reciban en su celular. Y si alguno tiene algo que decir, pues habla por ahí. Y si alguno tiene que responder, se responde. La idea es que el grupo está en vida 24 horas por día, todos los días de la semana. El curso está abierto siempre. En el WhatsApp. Aún para las preguntas o críticas. Y cuando tenga tiempo, responderé en la clase a las críticas o preguntas que se vayan produciendo. Y así podemos muy bien ligarnos en el grupo WhatsApp. Pero para eso, hay que pasar una página ahora, donde todos pongan su celular. A ver, donde puede estar. Debe que ya hice yo confusión. Bueno. En esta página, cada uno pone su celular. Y hacemos el grupo. Y entonces ya estamos comunicados. Empezamos por acá. Y vamos corriendo. Bueno, una sugerencia. Como somos un montón. ¿Por qué no la administradora o administrador del grupo que nos pase su teléfono. Y cada quien ya nada más le manda un mensaje con el nombre. Lo que sería más raro. La persona encargada de hacer el grupo. Y registre todos los números. Y para constituir el grupo. No, nada más el número de la persona que va a hacer el grupo. Y cada quien le manda un WhatsApp con su nombre. A ver. Valeria, tú. Ya pasó. ¿Ya se fue? De hecho, Valeria mandó un mensaje. Sí. Bueno. La vez pasada, Valeria nos dice, ¿cuándo fue el coordinador? Sí, dijo que confirmaron muchas personas. Pero espera. Entonces, ¿quién puede ser el coordinador? ¿Quieres ser tú? Sí. Acá el que da idea tiene que cumplirla. ¿Qué haces? Das tú. Sí, mi número. Por lo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Cátedra Extraordinaria. No sé. Como puedas, te pones y lo pones. El que quiera conectarse al grupo. Muy bien. Bueno. Esa es la primera advertencia. La bibliografía que está en el programa y el programa está al comienzo de la carpeta que voy a dar para que circule y vuelva a mis manos porque si se pierde es un problema porque entonces ya perdí esto. Hay aquí un programa, pero claro, el que tenga puede sacar una foto y el que no tenga pues va a estar en la página en el curso dos mil diez veinte uno y vamos a tenerla también en el grupo. Entonces, ahí está el programa. En el programa tiene una bibliografía. No es que sea tautológica. En el sentido de que hay como dos, tres, seis, nueve, diez obras de un servidor. Entonces, ustedes dirán, es la única bibliografía que hay. Pues este hombre es muy ególatra. Bueno, no, no es así. Porque si van a ver a mis obras, una de ellas, la política de la liberación, tomo dos. Pero en realidad es el primer tema. Pues aquí hay como ochenta páginas de bibliografía que está usando y son diez obras que son muy numerosas en bibliografías. Son casi miles de obras citadas, pero no las pongo porque es inútil. Porque inútil, porque no creo que las puedan todas consultar. Pero al menos alguna mía, cuando las haga referencia a ello. Eso con respecto a la bibliografía del curso. Debo decir que esta cátedra, para mí este semestre, va a ser algo muy importante, pero al mismo tiempo muy sintético. Eran dieciséis clases, pero ya hay que abrir un poquito. Parece que alguno se está ventilando. En el año noventa y ocho escribí Ética de la liberación. Un libro de setecientas páginas en la editorial Trota, muy caro, en castellano. Pero está en la página y el que quiera la baja. Así que es gratis o cuesta el papel y la tinta para imprimirlo. Desde ese año noventa y nueve del otro siglo, justo en pasado veinte años, he hecho muchas cosas en esos veinte años. Pero sobre todo he hecho una política que ahora, hoy, puedo decir, son tres tomos. El primer tomo en historia podría dar un curso sobre historia de la política no eurocéntrica. No sería la historia de los griegos, la Edad Media y la modernidad europea. No, no, no. Es una historia mundial de la política. Están los chinos, los indostánicos, el islam, los latinoamericanos y no solo Europa. Es una historia muy distinta. Tomo uno, no toco la historia. El que quiera también puede leerla en la página. Y espero que algunos se tomen un tiempito de hacer de esto algo muy serio. Hay mucha biografía para asimilar una filosofía política latinoamericana. Pero deliberación significa crítica a partir de nuestra realidad empírica. Yo puedo explicar lo que está pasando hoy en México, con categorías teóricas universales. Eso de lo que se trata, no es decir, Rousseau dijo tal cosa y Kant y Hegel y Habermas y todos los grandes autores, Durkheim, Max Weber, todo europeo y lo nuestro. Y nuestra realidad, que es la revolución francesa y la revolución mexicana, ¿dónde queda? Entonces, son una teoría política europea que nos dificulta darnos cuenta de qué está pasando hoy. Justo una manecilla está tapando el día. 14 de agosto. ¿Qué está pasando el 14 de agosto? Que una gran dirigente del Partido Comunista en otra época, del Partido de Izquierda después, hasta jefa del Distrito Federal, la metan presa ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, la política que yo voy a explicar explica esas traiciones, pero explica muchas otras. Explica no traiciones, pero, por ejemplo, la reacción del Frente Zapatista ante lo que nos está pasando. Eso ya es más grave, más importante, porque mi política tiene mucho que aprender del zapatismo. Pero, ¿por qué está criticando un gobierno? ¿Y qué tipo de gobierno es el que se ha elegido el primero de julio del año pasado? Bueno, desde un horizonte mundial, desde hace 5.000 años, y desde una teoría sistemática de la política, podemos explicar qué está pasando hoy y cómo lo que se está haciendo no es perfecto. La primera hipótesis de mi curso. En política no hay nada perfecto. ¿Por qué? Porque es humano. ¡Qué desgracia! Y el ser humano es imperfecto. Y, por lo tanto, no pretenda perfecciones. Y si vamos a criticar a todo lo existente desde un ideal y perfecto, pues todos van a ser reformistas y socialdemócratas. No habrá ningún revolucionario. Además, ¿qué significa hoy revolución? ¿Qué significa hoy socialismo? ¡Uf! Hay muchas preguntas que responder. Y lo quiero hacer en este curso, pero va a ser un curso abierto a la realidad, explicando el acontecer diario desde categorías universales que pretendo que se pueden justificar. Tercera reflexión. Es filosofía política y no ciencia política. Y los compañeros de ciencia política que vienen al curso van a ver la diferencia. La ciencia política se basa en datos empíricos y muchas veces cuantitativos. Historia, encuestas, ver cómo se acontecieron y se desarrollaron los eventos políticos. La filosofía política se basa también en la ciencia política, pero define categorías universales. Y eso no lo hace la ciencia política. y mucho menos principios normativos, que probablemente le voy a llamar principios éticos, pero en la política no hay principios éticos, sino principios normativos de la política. Esto no lo puede definir la ciencia política ni ningún otro ámbito epistémico, sino solo la filosofía. Y hoy se habla de la corrupción, la ansiedad de la ética y mil cosas. ¿Y qué es la ética? Y se habla de la ética de los valores. Hace 40 años critiqué la ética de los valores. No es una ética fundamental la ética de los valores. La ética es algo muy distinto a eso. Si basamos la ética de los valores, de los valores existentes, pues entonces vamos a ser reformistas de punto de partida. ¿Qué es la ética? ¿Y qué significa la relación entre la ética y la política? En realidad, va a ser la subsunción de los principios éticos y hay que ver cuáles son como principios de la política que se transforman en principios normativos de la política y dejan de ser éticos. Bueno, son problemas graves. Eso son las 30 páginas del tomo 2 que la estaba releyendo hoy. Digo, ay, pobre muchachos, si ponen a leer eso porque lo hice en momentos de fuerte inspiración y son textos muy precisos y muy complicados. Pero bueno, eleven el nivel. No leamos manifiestos así panfletarios. Estamos en la universidad haciendo un curso de filosofía política que tiene ciertas pretensiones mundiales y está tomándose de esa manera porque mis obras, ustedes lo verán en la página, pues tiene muchas traducciones. Este librito, que fue un curso que di en 2006 a 400 jóvenes de un partido de izquierda que después los chuchos destruyeron. ¿Entienden? Estamos en México. No lo podría decir en ningún otro país. Lo dicté a ellos. Fueron 20 sesiones a un partido político que después se pervirtió y va a desaparecer próximamente. Ya lo dije en 2012 diciendo el PRD va a desaparecer. Y va a desaparecer porque no se puede colgar del que siempre se colgaba y después criticaba. ¿Se entiende? Lo mío es muy político así que tiene usted que estar al tanto de la política del diario del día. Mi política se puede aplicar hoy al diario del día. La política es una teoría que da las grandes categorías para discernir el hoy de la política. Hay que después tener muchas mediaciones pero van a ver ustedes que según lo que hoy explique y ya me estoy tomando demasiado tiempo en esta introducción al primer tema que es un tema de fondo vamos a poder situar donde nos encontramos en México hoy después de la elección del primero de julio del año pasado. y por qué el que está dictando estas clases de filosofía bueno por una obligación subjetiva del ciudadano estoy interveniendo en política pero en lugares muy especiales por ejemplo un grupo de ética que debe mirar qué pasa en un partido gobernante en México y ahí estoy comprometido algunos iranos muy riesgosos para un político entrar en la política cotidiana Platón tres veces quiso ir a Siracusa para cumplir su política en una isla del Mediterráneo donde el dictador de Siracusa había sido alumno de la academia y la segunda vez casi lo esclavizan y quedó esclavo y se salvó por casualidad pero Platón era terco y fue tres veces tres veces quiso Platón realizar su política que la política no es esencial a la filosofía dicen los filósofos atractos que justifican a los sistemas existentes sobre todo cuando son de dominación cuántos filósofos nuestros han criticado a todo lo que ha pasado en México ante el primero de julio muy poquitos se cuentan con las manos dedos de las manos quiere decir que son ideólogos la política es esencial en la filosofía y siempre lo fue los grandes filósofos siempre intervinieron en la política además hay que saber situarse en el corto en el mediano y en el largo plazo alguien puede tener razón a largo plazo necesitamos una transformación de la modernidad que nos va a destruir ecológicamente de una modernidad capitalista y para eso hay que estudiar a Marx pues lo he estudiado pues lo he estudiado bastante diez años en esta facultad veinte seminarios de un semestre cinco tomos sobre Marx conozco Marx y el que crea que no que me critique cuando hable y le voy a responder pero con lectura directa de todo Marx porque soy el único filósofo que ha hecho el comentario de las cuatro redacciones del capital de Marx no hay otro ni ruso ni norteamericano ni alemán ni francés ni italiano un servidor de tal manera que conozco Marx pero por eso puedo decir que el socialismo real es parte de la modernidad que debemos superar dije real pero me pregunto si hay otro más peleagudo lo que estoy diciendo porque lo mío es más radical de lo que ustedes piensan mucho más radical y lo mío va a ser una crítica también a una cierta izquierda en el corto plazo hay que hacer lo mejor posible es un principio de factibilidad pero con principios mononormativos no hacer lo mejor como lo ha hecho la que metieron ahora presa que hizo cosas pero sin principios era comunista se pasó al PRD y al fin terminó siendo secretaria de estado del PRI y además siendo mediación de un robo tremendo eso supone una falta de coherencia ética y también de teoría porque ¿cómo puede tomar tales posiciones? bueno en el largo plazo podemos pensar una revolución radical pero lo que pasa es que la revolución radical es mucho más de lo que pensaba la izquierda tradicional Marx atisbó el tema pero tampoco lo pudo atacar ¿cuál es el tema político central hoy en la historia mundial? lo que voy a denominar y formulado en el principio material de la política la afirmación de la vida la humanidad está destruyendo las condiciones de reproducción de la vida y en corto tiempo va a desaparecer el homo sapiens si seguimos con la lógica que estamos aplicando que no es la mala tecnología la que produce el problema ecológico la esencia del capital ya lo voy a explicar hay que superar el capitalismo pero una cosa a largo plazo hay que superar el capitalismo tiene razón el subcomandante ex Marcos y hoy con otro nombre sí pero ustedes creen que hoy va a ser elegible un gobierno en concreto que diga vamos a superar el capitalismo se dan cuenta lo que ustedes significa política y estratégicamente ante el país más poderoso en la tierra en su frontera que nos ha robado las dos terceras partes de nuestro territorio cuidado no solo California Arkansas y Texas era todo el Missupi Missouri hasta los grandes lagos era parte del virreinato de México México también teníamos Florida por la parte de nada más Estados Unidos eran 14 13 colonias al este de la Palacha se nos conquistaron las dos terceras partes del territorio el país más armado de la tierra con la economía hasta ahora más importante hackeada por la economía china que no es un milagro sino una vuelta de la China a su enorme desarrollo anterior al siglo 18 y donde se inició en China la revolución industrial no en Inglaterra entonces necesitamos ver las cosas completamente de otra manera no es posible hacer una revolución como la de Fidel Castro hoy en México no es posible cae al día siguiente lo voy a demostrar en el curso y entonces en qué consistirá la política a corto plazo hacer algo mejor que lo que había y apoyarlo como un espacio para ir creciendo no dejar el gran horizonte utópico de superar la modernidad cuidado el capitalismo la destrucción ecológica y estos grandes temas pero no lo podemos intentar en una elección hacerlo es anarquismo a lo vacunín va a ser un enemigo de mi curso así que los compañeros anarquistas coherentes que vienen a mi curso van a escuchar críticas muy fuertes y voy a partir de la clase de hoy con la crítica de Lenin contra el anarquismo nada menos así que no es un derechista a los bolsanos o que se yo como se llama el primer el gobierno de Brasil o un Trump que es un idiota de presidente sino es algo más serio lo posible a corto plazo debe ser concebido como espacio para medio plazo aumentar las transformaciones para largo plazo llegar a una transformación revolucionaria ¿cuánto tiempo? mínimo un siglo ustedes morirán antes yo por supuesto no se hace en un día una revolución eso se creía en el siglo XX Lenin hizo una revolución sí pero en 1989 se cayó el muro de Berlín y la gente salió de la DDR la República Democrática de Alemania en banda para ¿saben ustedes qué? comer plátanos por fin plátanos los que querían comer los socialistas de Alemania Oriental consumo y no quedó un rastro del socialismo real ni en Alemania ni en Rusia ni en ningún país la subjetividad era moderna y era capitalista el socialismo el socialismo real pensaba que cambiando unas ciertas estructuras cambiábamos la política no cambiaron algunas estructuras que además se corrompieron pero la subjetividad siguió siendo moderna moderna Bolívar Echeverría gran profesor de la facultad decía hay que liberar a la modernidad del capitalismo pero no entendió que la modernidad es el capitalismo y no se la puede liberar porque es el sistema económico de la modernidad hay que superar la modernidad con el capitalismo y el colonialismo y el machismo y muchos otros ismos eso es cambiar la subjetividad y eso es esencial en un cambio histórico la política de la liberación piensa cambio de estructuras pero cambio de subjetividad y esto es mucho más grave que lo que pensó la izquierda a un Lula Fray Beto le critica a Lula de que hizo grandes reformas estructurales pero no se ocupó de cambiar la subjetividad del brasileño y cuando al fin sube el actual presidente de Brasil se dan cuenta que lo que aspiraban era mayor consumo y no mayor afirmación de la realización del ser humano entonces cuidado porque la política es algo mucho más grave que lo que alguno imagina lo mío es una descolonización epistemológica de la filosofía y por lo tanto también de la izquierda acepto el zapatismo a largo plazo pero digo cuidado criticó el llegar al poder por una política electoral y que otra manera usted tiene para ejercer el poder y Holloway en Puebla dice cambiar el mundo sin tomar el poder del Estado porque el Estado es por esencia negativo tiene razón Holloway bueno hoy lo voy a criticar y va a ser el prólogo del tercer tomo que va a la imprenta y se lo voy a dar antes que salga así que le voy a dar el tercer tomo para que lo vayan leyendo antes de que se publique y por eso entonces se habla de populismo y se habla de reformismo y de negación de la revolución no pensando qué significa la revolución objetiva y subjetiva y cuánto tiempo necesita y si es posible decirla en un día 25 de octubre hicimos la revolución wow empezamos la revolución y en el 89 fracasó nos venció el capitalismo qué pasó los rusos todavía no han respondido la pregunta han estado 70 años y no han sabido aprender algo del fracaso del socialismo real ah entonces las cosas son más difíciles empecemos entonces el curso lo que he dicho es una introducción lejana miren el tema que voy a plantear hoy los que han seguido el curso estos años que son los viejos y que son autores algunos de ellos del tercer tomo porque debo decirles que el tercer tomo que me han salido 700 y tantas páginas a un espacio en tiempo podose del internet están aquí algunos presentes entonces para ello va a ser repetición de cuestiones que junto a ellos hemos descubierto juntos voy a decir que los seminarios que yo he hecho durante años no son el lugar donde se enseña sino se aprende y el primero que aprende es el profesor y yo he aprendido en estos 40 años de dar cursos mi sistema es hacer un seminario sobre un tema que no conozco y sobre él escribo y después publico y así he ido avanzando durante los últimos 50 y tantos años de trabajo por eso han salido tantos libros pero porque ha habido paciencia disciplina y aprendizaje miren aunque les cueste pero se sientan para que tan jóvenes y hay unos músculos al fin de la columna que van a sufrir hoy pero bueno están jóvenes el tema que quiero plantear para los viejos ya va a ser repetitivo pero se me muestra de tal importancia que va a ser la introducción del tomo 3 y la introducción de este curso que para mí va a ser el final de la filosofía política de la liberación porque en enero empiezo la estética y dejo la política aunque seguiré la política en conferencias y en compromisos políticos pero ya no trabajando la política filosófica la termino ahora ya van a ser tres tomos demasiado grandes la política casi siempre desde los clásicos y aún en este punto desde Confucio que es un pensamiento confuciano político y también los teóricos de la India y también los árabes y qué decir los griegos y los medievales en general y los modernos tratan a un sistema político dado y lo estudian como si fuera universal y caen en la tentación de estudiar lo propio como universal entonces Confucio está pensando a la China y los los chinos creían que era el imperio del sol naciente y era el único imperio universal todos los demás eran pequeños pueblos bárbaros que estaban alrededor de la China desde Mongolia hasta el sur este asiático y poco que sabían de occidente que lo van a conocer mucho después pero lo van a superar también y por eso vuelvo a repetir no es un milagro el chino es el producto de una cultura que tiene una experiencia política de un imperio de hace 2200 años que en el 12 se hizo república y ahora está siendo un sistema político muy extraño que todavía no se logra definir claramente pero en final en general todos estudiaron el propio sistema como el único y a su vez el propio en un momento clásico entonces yo voy a llamar la atención sobre el proceso diacrónico inevitable que tienen los sistemas políticos ya a través de cronos tiempo diacrónico a través del tiempo no sincrónico lo dado al mismo tiempo sino sincrónico dialéctico claro que dialéctico no la dialéctica hegeliana pero teniendo en cuenta a Hegel también y a Marx y a y a muchos otros autores como este texto está escrito no lo voy a leer pero lo voy a referir para que usted después puedan verlo yo hablo de que hay un primer sistema que le voy a llamar el sistema político dado vigente la totalidad de un sistema vigente la categoría de totalidad es una categoría filosófica ontológica no óntica que son las cosas esta botella es óntica pero la clase es la totalidad dentro de la cual la botella cumple una función que le quita un poco de sed al profesor cuando está dictando la clase la botella del profesor no es lo mismo que la botella del futbolista o el agua de otras actividades la totalidad sería en este caso el acto pedagógico y la botella con agua un onto una cosa que se justifica Lukács un gran autor húngaro marxista habla de la totalidad como la gran categoría final de la filosofía es la gran categoría ontológica los griegos le llamaban on que significa que significa el ser lo dado to on para los que lean el alfabeto griego los que no no importa es una cuestión estética pero es la totalidad dada dentro de la que se desarrolla un sistema entonces hay un libro de Martin Jay J-A-Y que se llama marxismo y totalidad que significa la totalidad Heidegger el gran pensador alemán derechista nazi pero gran pensador tomaba el mundo en el que se decía ser en el mundo y el mundo era una totalidad y Levinas un autor judío francés de origen lituano que yo me inspiro muchísimo en él tiene un libro que se llama totalidad e infinito ensayo sobre la exterioridad entonces una de las obras que ustedes pueden leer para ir entendiendo mis categorías es un librito del fondo de cultura económica cuesta 110 pesos se llama filosofía de la liberación ahí describo las categorías fundamentales de mi discurso mi discurso es y tiene una intención sistémica pero de un sistema abierto de tal manera que cuando uso una categoría la uso a todos los niveles sea de la lógica sea de la antropología de la historia de la estética de la política de la sexualidad de todo es un pensamiento sistemático y las categorías fundamentales están dadas en ese librito que yo creo que era bien simple pero algunos me dicen que no es tan simple se llama filosofía de la liberación entonces ahí van a entender que es totalidad el sistema vigente es el punto de partida de una filosofía teórica de la política y en este caso de una filosofía política de la liberación y latinoamericana y al decir latinoamericana no digo solo porque se ha pensado en América Latina lo digo porque surge desde nuestra problemática y quizás sea la primer filosofía latinoamericana y al decir quizás es que me gustaría saber que otro movimiento filosófico ha surgido en América Latina en estos días el grupo de jóvenes filósofos está organizando un grupo de investigación de la CLACSO de la Confederación Latinoamericana de Estudios Sociales y va a haber un grupo de trabajo filosofía de la liberación política y ecología y son de todos los países latinoamericanos jóvenes profesor de Brasil Argentina Chile Ecuador Cuba de todas partes y también de Estados Unidos hay muchísimos y también de Europa ha surgido una generación digo esto porque ya tengo ciertas pretensiones que en América Latina ha surgido un pensamiento distinto la totalidad va a tener para la filosofía de la liberación también una connotación particular yo siempre grafico a la totalidad con un círculo siguiendo un poco la consigna de Charles Perth el gran creador del único pensamiento filosófico norteamericano porque es el pragmatismo Charles Perth él se animó a pensar en 1866 67 de una lectura de Hegel y de Kant un pensamiento norteamericano distinto y se llamó el pragmatismo y surgió lentamente y hoy pues cuenta con la mayoría de los pensadores norteamericanos son pragmáticos yo pienso que lo mismo acontece con la filosofía de liberación hace apenas 45 años 50 años que surgió es poco tiempo pero ya se ha firmado y va a crecer y va a ser una escuela y vale para el África y vale para el Asia y vale para Europa y Estados Unidos ya van a ver cómo funciona la política y cómo corrige las políticas europeas y norteamericanas a fondo en sus hipótesis fundamentales el punto de partida entonces es una totalidad de un sistema vigente positivo diría Orkheimer uno de los fundadores de la escuela de Frankfurt junto a el que pagó a la escuela de Frankfurt el que tuvo la idea de fundarla como nuestro amigo Omar ¿dónde está? ahí está el único de pie bueno acaba de sostener una tesis doctoral excelente mostrando como Félix Bail un argentino es el fundador de la escuela de Frankfurt de Alemania interesante y hay que leer su tesis esperemos que la publiquemos para mostrar que al origen de la escuela más crítica de filosofía alemana hay un latinoamericano que notable y ellos bien que lo ignoran porque era un rico mecena que pagaba todo pero no solo pagaba todo inspiraba el asunto las 46 tomos de la obra de Marx se llama el MEV Marx Engels Verge el MEV en azul la pagó Félix Bail un latinoamericano y en contacto con Mojú y Berlín hay que descubrir a los latinoamericanos perdidos ignorados y ocultados entonces la totalidad del sistema de gente es la positividad en el sentido decía Orheimer que el pensamiento tradicional es lo positivo es lo dado mientras que el pensamiento crítico es lo negativo es lo que critica la positividad entonces va a haber una dialéctica entre la positividad del sistema y la negatividad de la crítica con eso ya vamos a tener asimilado a Hegel pero superado porque esa negatividad y positividad la vamos a definir totalmente contra Hegel la vamos a definir como Marx pero los marxistas no han descubierto el Marx que yo voy a explicar ustedes miran que petulante es este profesor hace dos meses estuve en Italia en un gran congreso marxista en Boloña y en la sapiencia de Roma y en la conferencia inicial del congreso me consideran un gran marxista mis obras ya están traducidas al inglés al italiano al francés al portugués de Marx pero es un marx distinto no es un marx hegeliano es un marx anti-hegeliano schellingiano no lo voy a explicar porque eso valdría el curso entero de la cátedra para otro semestre esto lo voy a llamar la primera constelación voy a usar la palabra constelación que usa Walter Benjamin Walter Benjamin Walter Benjamin es un autor de la escuela de Frankfurt pero un poco en contra de Orgheimer Adorno era un poco incomprendido y se le ha descubierto más recientemente y yo no había incorporado al tomo 1 y 2 de la política ni en las 20 tesis de política mientras que en el tercer tomo va a ser un tomo crítico benjaminiano entonces este curso yo ahora lo voy a hacer benjaminiano desde lo que ya escribí desde el comienzo benjamin tiene una especial obsesión habiendo vivido el nazismo en plena época de Hitler expulsado en cierta manera de Alemania queriendo ir a Francia y yendo a Francia huyendo de Hitler al fin se suicida en el la frontera con España porque se le impide pasar a los 40 y tantos años muy joven pero el pensamiento de benjamin va a ser fundamental va a ser fundamental primero porque me habla de constelaciones hay tres constelaciones en la política hoy por ejemplo nos encontramos en México en la tercera constelación y si yo sé donde estoy situado voy a entender ahora los problemas que enfrenta el actual gobierno y no le voy a exigir sea revolucionario gastrista no le voy a exigir y entonces si no es revolucionario a lo fuerte y ortodoxo en un día entonces el señor presidente que ganó con el 52% es un reformista nos viene diciendo eso el excelente el venerado y todavía para mí apreciable comandante Marcos ahora con otro nombre todavía importante ¿cómo? Galeano Galeano ¿por qué él está pensando desde un ideal a largo plazo y estoy totalmente con él y sobre todo con un ejemplo de vida a ver el que lo critique que se ponga junto a él y que se ve viva veintitantos años en la selva es un héroe pero está en su jicabo le falta teoría política diría yo ah claro tenemos que discutir ante él yo expuse un tema y me lo agarraron para los tomates digo yo me lo agarraron y me lo criticaron sin entender lo que decía pero bueno acepto porque él piensa en la transformación radical en la conservación de la subjetividad indígena previa a la modernidad junto a la modernidad y más allá de la modernidad y estoy con él pero cuidado hay que pensar que no todos son indígenas y que hay mundo urbano y que hay también millones de personas que están en otras situaciones y entonces cómo tener una visión más amplia de la realidad factible la factibilidad va a ser esencial como principio ético normativo de la política pero junto a otros principios que los puros pragmatistas no tienen y se transforman en pragmatistas puros y entonces todo es posible para ellos hasta corromperse porque no tienen principio normativo hay que tener principio normativo pero además hacerlo posible ¿por qué? porque si intento hacerlo imposible ¿qué tal? es absurdo si quiero romper la pared con mi cabeza creo que voy a romper mi cabeza y no la pared ¡ah! que la pared es muy dura y mi cabeza no tanto y bueno tenlo como supuesto del intento y no como experiencia posterior porque eres un iluso entonces hay que tener cuidado en la política hay que hacer lo posible con principios vamos a ver cuáles son esos principios y son los que llevan que cuando la revolución sea posible se haga la revolución pero con ética van a ver ustedes que esto es extraño bien todo sistema todo sistema llega a un punto en que por su propia entropía se corrompe aunque el sistema como el chino duró desde el 220 antes de la edad común hasta el 1912 el sistema del emperador chino con mandarines duró veinte y tantos siglos y un día se derrumbó Estados Unidos ha vivido una edad clásica desde la constitución del siglo XVIII hasta este momento que ya ahora está en crisis de decadencia y tener un presidente como tiene ese ya es un factor de su decadencia pero además porque está en decadencia entonces ha vivido una etapa clásica pero llega un punto en que ya no responde a las interpelaciones de lo exterior del sistema apliquen en esto parcialmente la posición de Niklas Luhmann él habla del sistema como tal veo muchos que me escuchan y no toman nota para nada bueno todo lo que digo está escrito yo lo he escrito si pueden leerlo pero no vaya a ser que ni lo lean y entonces no sé para quién estoy hablando si a las paredes o a alguien anoten porque también mover las manos hace que me recuerde mejor lo que estoy escuchando me esfuerzo un poco hay memoria visual memoria auditiva y memoria mecánica estén activos los veo activos por lo menos en la mirada pero no es suficiente todo sistema se transforma de una biopolítica afirmación de la vida en una necropolítica diría Membe un filósofo africano muy importante actual entonces el momento necropolítico es la decadencia de un sistema político y entonces ya el sistema no responde y entonces se produce una transformación que Gramsci el gran pensador italiano define de la siguiente manera en el sistema donde el bloque social en el poder ejerce un poder de dirección es una clase dirigente apoyado apoyado en el consenso del pueblo el sistema está en su edad clásica pero cuando pierde el consenso del pueblo porque empieza a ser injusto la clase dirigente se transforma en clase dominante y entonces la clase dominante ahora va a empezar a dominar o es decir va a empezar a ejercer dominio y entonces ya no va a contar con el consenso sino que va el pueblo a transformarse en el disenso pasamos entonces de el momento de la constelación uno a la constelación dos de la uno a la dos la constelación dos es la crítica del sistema es un momento negativo si gracias este es el momento benjaminiano Walter benjamin no le interesa el sistema clásico ni siquiera le interesa el nuevo sistema tiene una obsesión de pensar en tener que parar el tren él habla no hay que soñar hay que echar el freno ¿por qué? porque estamos yendo al abismo entonces tiene una visión un poco romántica negativa de la civilización europea y dice todo se está destruyendo hay que negar todo esto y entonces trabaja era judío desde la experiencia de los filósofos judíos herman cohen de marburgo de rosenzweig del mismo levinas trabaja levinas no es posterior de otros pensadores judíos el tema del mesianismo que parece fuera de la política pero el mesías es un personaje político que aparece enfrentando el sistema y hasta la muerte y entonces el mesías es la oposición al sistema es el que se opone hidalgo yo voy a dar ese ejemplo siempre para que no se confundan las cosas de que estoy hablando la pongo en el pasado para evitarme el presente un poco hidalgo hidalgo ve que el sistema colonial se está derrumbando piensa en un nuevo sistema libre de México con respecto a Nueva España toca la campana el toque de la campana es el alarido del oprimido que llama a un proceso de liberación de España y eso es el momento crucial de lo que yo voy a llamar filosofía de la liberación es la crítica del sistema desde los oprimidos y ahora los oprimidos no son sólo los obreros explotados por el capital sino el pueblo sobrante que no es ni obrero que está en la exterioridad del sistema más allá de la totalidad y ahí me tengo que enfrentar a Hegel no es la totalidad la categoría fundamental de la política sino la exterioridad de quién de las víctimas del sistema que no es considerado en México los indígenas los pueblos originarios que llevan cinco siglos de opresión son los exteriores al sistema que nos recriminan la existencia y ahí se necesita leer la filosofía de la liberación porque es una categoría filosófica universal y al mismo tiempo ética la categoría de exterioridad y entonces entramos en un nuevo sistema filosófico distinto a todos los existentes inspirado en un filósofo francés Emanuel Levinas judío que conocí en París y visité en su casa y he logrado pues su amistad y que ya en los años 60 yo empecé a elaborar algo distinto a lo clásico dialéctico del sistema yo tengo un problema de sangrado de nariz cuando me entusiasmo y como entonces entusiasmado pues ya me empezó a salir sangre pero dije que iba a trabajar hasta las 4 y cuarto y ya faltan 7 minutos el segundo momento es entonces el momento que yo llamaría anarquista aquí tiene razón el anarquista el Estado hay que suprimirlo y hay que realmente no simplemente ocupar el Estado sino disolver el Estado entonces ya tenemos un Estado vigente aceptado de pronto la crítica que dice hay que disolver el Estado y esto es notable porque esto se ve exactamente en Lenin septiembre octubre noviembre de 1917 en tres meses Lenin pasa de la configuración de un sistema dado el zarismo semicapitalista a la negación del sistema y del Estado un momento anarquista todo el poder a los soviets y luego cuidado dice ahora ustedes son el Estado hay que hacer un nuevo tipo de Estado y surge el tercer Lenin en noviembre del mismo año piensen que el libro el Estado y la revolución lo terminó de escribir en el septiembre de 1917 y lo interrumpió de escribir para hacer la revolución el libro se llama el Estado y la revolución y dijo no no tengo tiempo para terminar el libro tengo que hacer la revolución es formidable y en tres meses pasa de la primera configuración viviendo la realidad del zarismo a la segunda configuración negando el Estado la negatividad y al tercer momento es notable él dice y les voy a leer los textos y por desgracia voy a terminar la clase porque ya me hice largo el Estado dice en septiembre deberá ser por sí mismo disuelto siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utilice en la lucha para someter por la violencia a los adversarios es un absurdo hablar de un Estado libre del pueblo para nosotros podríamos emplear siempre en vez de la palabra Estado la palabra comunidad y después dice antes la revolución la idea de Marx consiste en que la clase obrera para destruir romper la maquinaria total existente no debe simplemente limitarse a apoderarse de él del Estado entonces los anarquistas dicen Holloway hay que resolver el Estado porque el Estado es intrínsecamente perverso pero no terminaron de leer a Lenin porque segundo momento hace la revolución de acuerdo disuelve el Estado zarista y en noviembre 15 días después él dice y leo los textos antes faltaba el empuje revolucionario en todo el pueblo ya no habla de la clase obrera habla del pueblo la sector social que hace la revolución no es la clase obrera es el pueblo entonces me han atacado mi amigo Horacio Cheruti profesor en la facultad populista y al actual gobierno populista si el pueblo es el actor colectivo de la historia la clase obrera no puede serlo ¿por qué? porque Francia por ejemplo fue los galos que luchaban contra los romanos ¿dónde estaba la clase obrera? no había capitalismo no había clase obrera luego Francia se hizo feudal estaban los siervos siervos de la greve de la espada del feudalismo ¿dónde estaba la clase obrera? no había clase obrera ahora en el capitalismo hay clase obrera y cuando superemos el capitalismo no habla clase obrera pero habla pueblo francés el pueblo mexicano tiene miles de años porque incluye todos nuestros pueblos anteriores a la invasión de américa y la conquista y no el tiempo de la revolución industrial que empezó en méxico con cárdenas en 1934 que tiene ni un siglo la clase obrera pero el pueblo mexicano tiene milenios entonces cuidado porque Fidel Castro en la plaza de La Habana va a decir pueblo cubano y Lenin va a decir pueblo ruso la clase obrera es parte del pueblo pero no es el actor principal es el pueblo eso va a ser una tesis de fondo de mi política va a ser antiliberal y anti izquierdista pero izquierdista reductiva que no funciona la clase obrera hoy en México podría hacer algo los que son obreros en serio y pagan tienen los derechos de un obrero están bien temorosos de perder su cargo y ni mueven un dedo además han aceptado a lucharlo porque para no perder su puesto ¿quién es el pueblo? son esa multitud de pueblos originarios de marginales de de todo ese pueblo que ni tiene un salario como dice Inkelamer el que hoy tiene salario y produce plus valor es un es un beneficiado del sistema que puede vivir los otros ni siquiera tienen sistema ni siquiera producen plus valor porque está en la miseria eso es parte del pueblo el obrero también el campesino también el indígena o pueblo originario también nuestro triunfo es seguro pues el pueblo vuelve a decir Lenis está ya al borde de la desesperación y nosotros le señalamos al pueblo entero la verdadera salida la posición de Lenis en la que yo voy a sostener en este punto contra el que dice cambiar el mundo sin tomar el poder porque en un tercer texto algo después dice nosotros creemos que la conciencia de las masas es la que determina la fortaleza del estado este el pueblo es fuerte perdón este el estado fuerte cuando las masas que lo saben todo pueden juzgarlo todo y hacer todo conscientemente esa resolución define como tradición y causa del proletariado aquí habla del proletariado todo intento de imponer a nuestro partido la renuncia del poder algunos dicen no hay que ir a las elecciones no nos interesa en el poder Lenin los bolcheviques contra los bolcheviques dicen hay que ejercer el poder pero cuidado vamos a ver que tipo de poder va a ser un poder obediencial al servicio del pueblo y no un poder burocrático en el que va a caer el socialismo real ya vamos a ver la historia como sigue recuerden que ustedes mismos gobernars ahora al país en la tercera constelación ahora el pueblo es el que gobierna el país nadie os ayudará si vosotros mismos no nos unís está puesto en el tercer plural castellana que no usamos nosotros en la traducción rusa de Moscú así que voy a seguir leyendo no tomáis en vuestras manos todos los asuntos del estado vosotros los soviets son a partir de hoy órganos del poder del estado no ha habido una sola revolución en la que las masas trabajadoras no empezaran a dar el paso por ese camino para crear un nuevo poder del estado hacha Lenin crea el estado nuevo ese es el tema un nuevo estado en la tercera constelación quiere decir que el estado recibe tres definiciones porque ahora esos que se levantaron van a crear un nuevo sistema tres tomando algo del antiguo y muchos y muchos de los que estaban excluidos haciendo algo nuevo pero habrá estado habrá ley habrá un orden nuevo y ahí estamos entonces en lo en el momento actual en México estamos por acá estamos creando algo nuevo no es perfecto y no es radical ni es revolucionario estuvo bien puesto a la palabra no es reforma ni es revolución como dice Rosa Luxemburgo reforma o revolución cuidado Rosa que estamos festejando el centenario de su asesinato en la república Bismarck contra Rosa cuidado entre reforma y revolución hay un tercer término transformación y no es actual de Morena es de Marx Marx dice en las tesis de Feuerbach de lo que se trata es de la Ferwerterum no Ferwerterum sería revalorización es transformación no reforma ni tampoco es posible la revolución radical son cambios todavía no fundamentales que deben ayudar a crear el espacio para ir dando las condiciones con el tiempo de una revolución más profunda pero es mejor que lo que había no confundamos las cosas entonces a los de Chapa yo les digo cuidado no es lo mismo el PRI que el actual partido en el poder y si creen que es el mismo han perdido la brújula no se dan cuenta en qué momento nos encontramos como no son revolucionarios son reformistas no son transformadores y tenemos que ver qué significa una transformación política que tiene como horizonte la revolución que no la niega que sabe que vamos a eso porque ningún sistema eterno sería divino nunca ha habido tal cosa pero no cambia tan rápido a veces se necesitan siglos o diseños no meses se necesita tiempo y más ahora en la encrucijada geopolítica del capitalismo y China y la decadencia de Europa y el resurgimiento de Rusia hay una situación geopolítica que muestra que hay que ser muy inteligente para moverse en ese mundo y esa es la política la política entonces en favor del pueblo afirmación de la vida y la afirmación del consenso del pueblo democráticamente pero democracia no liberal cuando yo hablo de democracia no tiene nada que ver con la democracia liberal ya veremos qué significa democracia y cuando afirmación de la vida o nos morimos y entonces se acabó la política y como vamos en un siglo no hay homo sapiens aumenta la temperatura este ahora hace un mes dos meses se han quemado en Siberia 14 millones de hectáreas de bosque que significa más que todas las hectáreas que se cultivan en México y más que toda Europa y es la quemazón de esas selvas está produciendo la liberación de un gas que aumenta geométricamente la temperatura de la tierra y vengo de Alemania donde había treinta y tantos grados y tengo frío en México ¿cómo puede ser? siendo que Alemania era un país frío que ha tenido 42 grados de calor entonces estamos ante el fin de la vida humana y de muchos vivientes pero no de todos desaparecerán los sapiens y de las hormigas y los ratones y cucarachas surgirá la sexto modo de vida como la quinta surgió después de los dinosaurios por la caída de ese pues aerolito que parece cayó en Yucatán entonces estamos en momentos políticos gravísimos y la política es la única posibilidad porque es el momento colectivo de la humanidad de tomar decisiones y si no las toma la naturaleza dice está muy bien te elimino homo sapiens porque eres una basurita que surgió en mi corteza que me cuesta muy poco liquidarte porque aumentando 5 grados del calor se terminó la tierra viviente para el ser humano habrá muchos vegetales y animales que sobrevivirán y vaya a saber lo que surge después del antropoceno la edad geológica de la existencia de una especie que terminó por suicidarse eso es lo que habla Walter Benjamin hay que poner freno y no desarrollo producimos más auto que mal vendemos más petróleo que barbaridad vivimos más felices no y esto es más que todo el problema ecológico se va a transformar en el tema fundamental de la política pero no porque es un problema tecnológico sino que la tecnología es un momento del capital ya lo voy a explicar y la superación de la civilización antiecológica que nos va a llevar a la muerte es el capital pero el capital es moderno y es la modernidad la modernidad con su individualismo egoísta y competitivo va a destruir al homo sapiens entonces necesitamos completamente otra visión del mundo yo la llamo no postmoderna es una excresencia final del pensamiento europeo y norteamericano transmoderna más allá de la modernidad una nueva edad del mundo donde las cosas serán completamente distintas donde no habrá capital donde el ser humano pensará en el ser humano donde no habrá banqueros que 10 banqueros tienen más que 4 mil millones de habitantes como es posible eso es un absurdo y aún elegidos mire a Macri que acaba de caer en Argentina lo elige el pueblo ay que barbaridad claro medios de comunicación propaganda y una clase media que quiere consumismo creyó que era bueno y ahora entonces hace 4 años dijimos se terminó la etapa progresista en América Latina todos llantos pañuelos yo dije miren la historia es muy larga es un pasito atrás ven esperen los dos adelante empezó el domingo empezó los dos pasos adelante el primer paso adelante el primer de julio del año pasado y el domingo pasado cayó Macri y van a ir cayendo cada uno de los neoliberales porque no tienen solución cuál es la única escuela el sufrimiento del pueblo el pueblo que los votó lo va a votar uno con V y la otra con la V lo va a votar fuera y así le va a pasar a Bolsonaro este de Brasil que logró una mayoría de votos y uno dice estos brasileños en qué piensan bueno la propaganda de los medios bueno Televisa ya no le cree nadie y se está fundiendo por fin pero los que lucharon contra Televisa la pasaron mal y por eso Laristegui ahora puede hablar con autoridad porque se arriesgó y otros también nos arriesgamos cuando por ahí sacó mi biblioteca un tomo de Hegel y está roto lo voy a traer y le digo a los alumnos el tomo está roto ah fue cuando me pusieron la bomba ustedes quizás no sepan que me pusieron una bomba en mi casa soy el único filósofo en la historia que le pusieron una bomba o conocen a otros a ver los desafíos me echaron de la universidad y del país y adopté la nacionalidad de otro parte de América Latina porque mi patria grande es América Latina entonces yo ya me he jugado entonces ahora puedo hablar con la autoridad y no tengo que silenciarme ni dejar decir que tengo autoridad porque como se logra la autoridad jugándose la bomba que me pusieron no sabían que el dormitorio estaba atrás de mi esposa y mis hijos y la mía pero si hubiese estado en el frente quizás en el año 73 hubiera muerto y recién empezaba yo la filosofía de liberación así que no habría habido nada pero parece que la historia me preservó con vida para seguir pensando la política y ya pasé los 15 minutos también hoy no he cumplido el orden porque ha sido una clase distinta la próxima va a ser de 4 a 6 hasta luego entonces este texto se lo voy a dar entonces en el grupo lo voy a dar de 4 a 6 y ya pasé lo voy a dar de 4 a 6 Gracias.